Hola, gracias Presidenta, gracias a Sergio por esta oportunidad y gracias Ministra por poder estar dialogando hoy en esta comisión, yo las preguntas las quiero hacer sobre el coronavirus, ya tendremos tiempo de hablar de otras políticas de seguridad como el narcotráfico y el narcomenudeo, cuestión que nos preocupa a todos. Ministra, me preocupa haber escuchado que en el Comité Unificado está ciudad, nación y que no esté provincia trabajando activamente, me preocupa en visión de que creo que la provincia de Buenos Aires necesita armonizar y trabajar en forma conjunta con las fuerzas federales y con las fuerzas de la ciudad, es solo la General Paz lo que divide esa interacción, me parece que debe haber políticas comunes sin duda, y el otro tema es saber cuántos son, lo he leído, que son aproximadamente 6.800, no sé si será más a partir que la PSA no tiene la obligación de estar dentro de los aeropuertos en provincia de Buenos Aires, la cantidad de fuerzas federales que están desplegadas para el trabajo del coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias y espero su respuesta. Gracias. 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 Gracias.